El exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos, y huyan de su presencia, los que le odian Como se disipa el humo, se disipen ellos, como se derrite la acera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí Sufran una derrota, y queden avergonzados, los que me persiguen a muerte Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición Sean como polvo frente al viento, cuando el ángel del Señor los desbarate Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el ángel del Señor los persiga Porque sin motivo me tendieron, redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los entre de la red que para mí escondieron Que caigan en la misma trampa que me abrieron Mi alma, se alegra con el Señor, y gozará de su salvación Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos Amén Suplica a San Miguel Arcángel Gloriosísimo Príncipe de la Milicia Celestial Arcángel San Miguel Defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo Contra los principados, y potestades Contra los caudillos de este mundo tenebroso Contra los espíritus malignos esparcidos por los aires Ven en auxilio de los hombres, que Dios, creo incorruptibles a su imagen, y semejanza Y a tan alto precio rescatados, de la tiranía del demonio Con las huestes de los ángeles buenos pelea Hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer Corifeo de la soberbia y contra sus ángeles apostatas Ellos no pudieron vencer, y perdieron su lugar en el cielo Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente El denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo Fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados, sus ángeles He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia Disfrazado de ángel de luz Con la escolta de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra entera Y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo De arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna De destruirlas y perderlas para siempre Como el más inmundo torrente, el maligno dragón Derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón El veneno de su maldad, el espíritu de la mentira De la impiedad y de la blasfemia El letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades Los más teimados enemigos, han llenado de amargura a la iglesia Esposa del cordero inmaculado, le han dado a beber a genjo Han puesto sus manos sin pies sobre todo lo que para ella es más querido Donde fueron establecidas, la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad Como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad De suerte que golpeado el pastor, pueda dispersarse la grey O invencible Adaliz, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan Y dale la victoria La iglesia, te venera como su guardián y patrono Se gloría que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies Para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor Y sujeta al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás Y una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las naciones Después de esto confiados en tu protección y patrocinio, con la sagrada autoridad de la Santa Madre Iglesia Nos disponemos a rechazar la peste de los fraudes diabólicos Confiados y seguros en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor He aquí la cruz del Señor, huid poderes enemigos Ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti, Señor, escucha nuestra oración Y llegue a ti nuestro clamor, y con tu espíritu Oremos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Invocamos tu santo nombre y suplicantes Imploramos tu clemencia, para que, por la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios Del Arcángel San Miguel De San José Esposo de la Santísima Virgen De los santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Te dignes prestarnos tu auxilio contra Satanás Y todos los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para dañar al género humano Y para la perdición de las almas Amén Exorcismo Exorcizamos todo espíritu maligno Poder satánico Ataque del inferno al adversario Legión Concentración Y secta diabólica En el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo Para que salgas Y huyas de la Iglesia de Dios De las almas creadas a imagen de Dios Y redimidas por la preciosa sangre Del divino Cordero En adelante no oses Perfidísima serpiente Engañar al género humano Perseguir a la Iglesia de Dios Zarandear a los elegidos Y cribarlos como el trigo Te lo manda Dios Altísimo A quien en tu insolente soberbia Aún pretendes asemejarte El cual quiere que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Te lo manda Dios Padre Te lo manda Dios Hijo Te lo manda Dios Espíritu Santo Te lo manda la Majestad de Cristo El Verbo Eterno de Dios hecho hombre Quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia Se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte El cual edificó su iglesia sobre roca firme Reveló que los poderes del infierno Nunca prevalecerían contra ella El mismo había de permanecer Con ella todos los días hasta el fin de los tiempos Te lo manda el santo signo de la cruz Y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana Te lo manda la Estelsa Madre de Dios La Virgen María Quien con su humildad desde el primer instante De su inmaculada concepción Aplastó tu orgullosa cabeza Te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo Y de los demás apóstoles Te lo manda la sangre de los mártires Y la piadosa intercesión de todos los santos Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica Te conjuramos por Dios vivo Por Dios verdadero Por Dios santo Que de tal modo Amó al mundo que entregó a su unigénito hijo Para que todo el que crea en él lo perezca Sino que viva la vida eterna Cesa de engañar a las criaturas humanas Y deja de suministrarles el veneno de la eterna perdición Deja de dañar a la iglesia Y de poner trabas a su libertad Huye Satanás Inventor y maestro de toda falacia Enemigo de la salvación de los hombres Retrocede ante Cristo En quien nada has hallado semejante a tus obras Retrocede ante la iglesia una santa Católica y apostólica La que el mismo Cristo adquirió con su sangre Humíllate bajo la poderosa mano de Dios Tiembla Y huye Al ser invocado por nosotros El santo y terrible nombre de Jesús Ante el que se estremecen Los infiernos A quien están sometidas Las virtudes de los cielos Las potestades y las dominaciones A quien los querubines Y serafines Alaban con incesantes voces Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios de los ejércitos Señor Escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor Y con tu espíritu Oremos Dios del cielo y de la tierra Dios de los ángeles Dios de los arcángeles Dios de los patriarcas Dios de los profetas Dios de los apóstoles Dios de los mártires Dios de los confesores Dios de las vírgenes Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte El descanso después del trabajo Porque no hay otro Dios fuera de ti Ni puede haber otro sino tú mismo Creador de todo lo visible y lo invisible Cuyo reino no tendrá fin Humildemente te suplicamos que tu gloriosa majestad Se digne libramos eficazmente y guardamos sanos de todo poder Lazo, mentira y maldad de los espíritus infermales Por Cristo nuestro Señor Amén De las asechanzas del demonio Libranos, Señor Haz que tu iglesia te sirva con segura libertad Te rogamos, oyenos Dígnate humillar a los enemigos de tu iglesia Te rogamos, oyenos Señor, no recuerdes nuestros delitos Ni los de nuestros padres Ni tomes venganza de nuestros pecados Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que Nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén